Ya no aguanta más el dolor en la pierna, por la mala circulación. Aquí tienes los remedios. Cuando las piernas duelen o están inflamadas, la sensación que experimentamos llega a ser insoportables. Las causas del dolor de piernas son diversas, aunque las más comunes son la mala circulación sanguínea y también la inflamación. Es cierto que hay analgésicos que calman el dolor, pero no lo suficiente para hacer desaparecer la inflamación. También es cierto que hay remedios caseros para bajar la inflamación y tratar la mala circulación con muchas eficacias como esto que estamos preparando, que está mirando y lo vamos a preparar paso a paso más adelante. Si te gusta estar saludable con remedios naturales como este, suscríbete a nuestro canal de salud, dale un me gusta al video y comparte con alguien que lo necesite. Quiero recordarle nuevamente que todos nuestros videos de salud ya tienen subtítulos en español, inglés, portugués e italiano, ya que nuestro canal se ve casi en el mundo entero y si usted tiene una amistad que no habla español se lo pueden compartir. De anticipación le doy las gracias. Vamos a prepararle dos remedios, uno para tomarlo y el otro para darse un baño de pie. Vamos a hacer primero el de tomar. Es muy importante que haga estos dos remedios, ya que ambos son antiinflamatorios para bajar la inflamación de las piernas y rodillas que a veces es causada por la inflamación del nervio ciático y eso causa también los dolores de cadera, de espalda y cualquier tipo de dolor en el cuerpo. Además de este, el siguiente remedio que le va a ayudar también, ese es para la mala circulación de las piernas que te ayudará a combatir la pesadez de la pierna y los dolores y también los calambres. Como están observando aquí, es una combinación de flor de manzanilla, romero y jengibre. Los tres son los mejores antiinflamatorios, así que es un remedio fácil de conseguir y fácil de preparar. Vámonos a la preparación de inmediato. Vamos a preparar primero el jengibre. El jengibre es un antiinflamatorio muy poderoso. ¿Qué debe de hacer? Vamos a usar una cucharada de jengibre rallado. Primero debe lavarlo bien, debe pelarlo y después usar un guayo más o menos parecido a este y va a usar simplemente una cucharada. Aquí tenemos el jengibre rallado, tenemos una cucharada. Vamos al siguiente ingredientes. La manzanilla también es un potente antiinflamatorio. Es una de las plantas medicinales que se ha usado por miles y miles de años. Lo que va también para el té va a necesitar una cucharada de flor de manzanilla. Aquí la tenemos lista. Por último también tenemos otro gran antiinflamatorio es el romero. Simplemente lo que va a usar es una ramita solamente. No puede exceder los ingredientes para que sean efectivos. Vamos a poner medio litro de agua a herver. Vamos a poner el jengibre, la manzanilla y la ramita de romero. Y lo vamos a mover. Y eso lo vamos simplemente a que hierva por tres minutos. Ya el té está listo, lo colamos y así luce nuestro té. Es un gran antiinflamatorio con los tres mejores ingredientes. Eso le va a trabajar por dentro. Ahora vamos a la preparación en unos segundos del siguiente ingrediente. ¿Cómo va a tomar este remedio? Lo va a tomar después del desayuno y una hora antes de ir a dormir. Y lo va a hacer durante diez días. Si necesita más, descanse cinco y repita el procedimiento. Ahora vámonos a la preparación del segundo remedio. Ese le va a ayudar a la mala circulación, la pesadez en los pies y los calambres. Lo que tenemos aquí, como está mirando, es sal marina, manzanilla, jengibre, vinagre de manzana y romero. También va a necesitar dos ramitas de romero, como la está mirando ahí. Va a necesitar media taza de sal marina. Puede usar la sal normal si no consigue la marina, pero la marina la venden igualmente en los supermercados. Va a usar tres cucharadas de manzanilla y va a usar dos cucharadas de jengibre rallado, como el que mostramos anterior para el té. Y va a usar media taza de vinagre de manzana. Además va a necesitar un recipiente que pueda entrar a sus pies. También vamos a hacer como en forma de té y vamos a hervir el jengibre. También vamos a poner la manzanilla y también el romero. Ponemos el romero también. Lo movemos todos. Es muy importante, vamos a hacer esta infusión. El vinagre de manzana y la sal la vamos a poner en un recipiente. Ahora simplemente lo vamos a dejar hervir por tres minutos. Aquí tenemos el recipiente, vamos a agregar la sal en lo que el té está listo. Vamos a poner el vinagre de manzana para que la sal vaya derritiéndose. Lo vamos a mover un poquito. El próximo paso es que vamos a poner agua tibia. Recuerde, lo más tibia que la aguante en su pie, mucho mejor. Lo suficiente para que pueda sumergir los dos pies. Ahora sí, ya la infusión no está demasiado caliente. Debemos colarla. y unirla al agua. Y ya estamos listos para sumergir los pies. Ahora sumergimos los pies. El recipiente no es demasiado grande. Búsquese un recipiente que sea bien amplio. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer durante las noches y lo va a dejar sumergido durante 20 minutos como mínimo. Si aguanta media hora, mucho mejor. Y lo va a hacer durante 14 días. Y verá que su mala circulación se le va a mejorar. También se va poniendo agua de las rodillas para abajo para que se altive. No se sequen los pies. Cuando termine el tiempo, lo deja que sequen por sí solos. y el día siguiente se baña. No se quite el remedio. Si le gustó este remedio, escríbame la palabra salud. Recuerde que debe usarlo los dos remedios. No olvide, si no estás suscrito al canal, suscribirse. Y no olvide también darle un me gusta al video. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!